muy buenas chicos estoy aquí con assassin's creed y voy a ponerme un atuendo distinto y vamos a seguir vale por donde digamos que si estoy hasta los huevos de la de la capa esta tío capa marrón hay que comprarla no me jodas atuendo de capa escarlada de bono en esta túnica de edward todo lo de no vale pasta no esto las necesito vale o sea que las únicas que tengo yo de todas las 200.000 que hay es ésta no vale pues nada me quedo esa por cambiar un poco que ya estaba harto ya de está más o menos está bien es lo mismo pero si la capa bueno a ver qué tenemos que hacer tenemos por aquí varias misiones aquí detrás mira justo detrás mío tenemos una misión que es el asedio como llama el asedio de charleston capitán el timón vamos a chatín qué pasa de wale cómo estás hoy te brilla la calma mucho estás echado de champú que te meto eh cuidado cuando toques el barco te reviento vamos vamos paloma blanca bueno lo veo por ahí no Un convoy Uff, lo que pasa es que hay muchos barcos por aquí No estaría mal a liarme a palos con él Lo que pasa es que mirar todo lo que hay aquí Es que Y además tengo el nivel de búsqueda La tengo muy alta, nada, nada El aseo de Charlestown, vamos a empezar Si, el marco es una mirrecilla, tío Al fin ondeas tu propia bandera Algo que el marco mirrecilla es el de ellos Era hora de probar por mí mismo Eso es magnífico Pedazo pirata Tendré buenas historias que contarte cuando nos veamos Eduard Tu constante amistad ha sido el tesoro más preciado que he encontrado en estos mares Mucho más valioso que el oro y el ron Yo agradezco el valor que me has ensuflado este año Gracias Y que los vientos te sean propicios Es que me bajo el tío Venga Bueno pues a ver donde tenemos que ir ahora Supongo que tenemos que asediar la ciudad esa británica Para conseguir toda la medicina que estaba hablando Barba Negra Y a ver si somos capaces de curar a Nassau Que está la ciudad apestada, enferma, está bastante mal Ahí está Barba Negra En casa no os quieren Nos aman vuestras esposas, familias y paisanos ¿Cómo explicáis entonces el completo desinterés por vuestro bienestar? Rehenes por medicinas Pero mi única exigencia Y... Aún así Seis Días De puro Silencio Así que debo pensar Que sois Los parias de Charlestown Y sacaría más provecho Usando vuestros órganos de carnaza Y quemando vuestros huesos Da miedo, eh Por Dios Mi dilema es Mataros O poneros a mi servicio Es una decisión que me costará tomar Pero no me arrepentiré Hola Edward ¿Se puede saber qué haces? Todo Charlestown puede ver este bujicio Esa es la idea Lo ven Pero de lejos ¿Y dónde está la medicina? Enviamos un grupo a Tierra A negociar con el gobernador Fue hace una semana Y todavía no sabemos nada Yo me encargo Dame un día Qué espectáculo Montada barba negra, chaval Venga Nos tendremos que encargar nosotros De recuperar la medicina La robamos Y a tomar por culo Hay movimiento delante ¿Son soldados? Sí Y parece que tienen prisa Propongo que los sigamos A menos que hagan algo Que nos coja por sorpresa ¿En qué piensas? Barba negra lleva ya 8 días Así que parece probable Que alguien haya preparado Las medicinas Por si acaso Ah, vale, vale Pero están ganando tiempo Ideando formas Para no tener que preparar Sí Averiguemos dónde se han congregado Y cruce Vale Nada, nada Pensaba que había que seguirlos Pero voy a tener que seguirlos Por un lateral Porque el faro ese No puedes pasar por ahí No es como un barco Que el faro sí tiene la vista puesta En un lado o en otro ¿No? El faro lo tiene siempre permanente Entonces esos faros Hay que evitarlos Vamos a tirar por la izquierda ahora Hay movimiento delante ¿Son soldados? Sí Y parece que tienen prisa Propongo que los sigamos A menos que hagan algo Que nos coja por sorpresa Soltad la gavia ¿En qué piensas? Barba negra lleva ya 8 días Por si acaso Así que parece probable Que alguien haya preparado Las medicinas Por si acaso Ah Pero están ganando tiempo Ideando formas Para no tener que pagar Sí Averigüemos donde se han congregado Y crucemos los dedos La toda Con el viento Cuidado capitán La corriente nos empuja Hacia una atalaya En marcha En marcha Si la niebla cambia Si la niebla cambia No podremos ir Navega media vela La velocidad No nos sirve aquí ¿Y ahora qué? Cuidado con las orillas No podemos pasar Sin que nos vean Capitán Y no hay otro modo Siempre hay otro modo ¡Alto! 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 ... ¡Alto! ¡Alto! Los veo por allí Espero que el río no se estreche Este banco se diseñó para el mar No para navegar por pantanos Más vela, toda la que podamos Si nos atascamos aquí Puede que no salgamos Joder, es que se mueve muchísimo Hay corrientes De aire Y se mueve un montón Va como la seda, capitán Amarrad el trinquete Parad, amarrad la mayor Ha parado Suelta algo de vela Soltad la gavia Se escapan, capitán Entonces seguiré sin él Regresaré Con las medicinas ¿Qué haces? ¿Qué haces? Madre mía Ahora se toca remar a ti De eso nada Yo ya he remado antes Sí Y apostarle tu turno a las cartas Y perdiste Creo recortar Maldición Pues venga El capital está esperando Lo de fuego es por el sombrero Seguro que ha hecho un pacto con él Menos mal que su barco sigue anclado Y no se ha lanzado de cabeza A poschar Y dos piratas Alguien debería hacer algo Con el tiempo los apresarán A todos y cada uno de ellos Dos cocodrilos En busca de su cena No, 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 no Venga con la peña La peña que Tira peña biche Quieto 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 No, 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 no. Stop this. No, 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 no. Gracias a Dios, creía que no lo lográbamos. No, no, no. ¡Ay, mierda, que me han detectado! ¿No pueden detectarme? Yo pensaba que sí. Yo lo que quería era matarlos. Digo, va, me los cargo aquí a pistolazos. Rompo la campana y me voy. Voy a estar aquí decidido. Pero por lo que sabemos, todavía no han matado ni mutilado a ninguno de los cautivos. Quizás sea hora. ¿Rendirnos? ¿Rendirnos? Me han confiado el destino de la ciudad y no pienso ceder a las exigencias de un pirata, por fiera que sea su reputación. Sí, sí. Nadie tocará las medidas mientras yo tenga la llave de los suministros. Que la peste y las calafidades se lo lleven. ¡Maldito idiota! ¿Qué? ¡Pilatas! ¡Su barco está aquí! ¡Replegaos! ¡A la mansión! ¡Vale! ¡The bastards are there! ¿Cómo lo mato, tío? ¿Por qué no puedo pegar? ¿Puedo seguir a este payaso, no? Vale. Pero coño, mato a ese, pero no me deja matarlo. Corre, 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 no le pierdas, no le pierdas. ¡Vamos, tío, que enguey! Su puta madre. Me he parado a matar a un tío y él no tenía que haber parado. Venga. ¡Pero venga, corre, coño! ¡Ayuda! ¡Que alguien le dispare! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos, hombre! ¡Pero no te quedes parado, tío! ¡Porque le sale el de los huevos! ¡Toma! Por lo de quedarse parado, tío, que puta mierda. Ya no hay nadie. Había 500 soldados de mí y ya no hay nadie. Bueno, bueno, pues, me ha quedado claro. ¡Ha regresado, capitán! ¡Uy! ¿Cuál es el botín? Dos cajas y los medios para mezclar más dosis. Ah, eso es saber pensar lo que es que sea en estos tiempos. ¿Oyes eso, señor Rax? Mi joven amigo regresa con ofrendas y con ello te salva el cuello. ¿No le darás las gracias? Deberíamos salir de estas aguas, Thatch. El gobernador va a traer más soldados. Nada, sigue avanzando. Tengo asuntos pendientes en el norte. Te rindes, ¿no es así? ¿Nos dejas? ¿Dejas, Nassau? Mira, chico. Mi cuarta década en este mundo se acaba. Y si no voy a conseguir una quinta, tranquila y cómodamente, prefiero llamar a la puerta del diablo antes que ser capitán un año más. Nos volveremos a ver, muchacho. En este mundo... O en el de abajo. Despelleja un poco de hilo ahí, en mitad de la misión, ¿sabes? Pues hala, otra misión hecha. Esta me ha costado un poquito. Porque a veces se queda atascado el personaje haciendo cosas que no debe de hacer, tío. Se ha quedado en una silla. Y ahí, quieto el tío, están tranquilos. Vale, pues otra vez estamos con el sujeto este. ¿Qué pasa? He estado mirando tus imágenes esta semana. Es increíble, Barba Negra, está como una chota. No me digas. Todos nos emocionamos y empezamos a acariciar la idea de hacer un vídeo suyo. Podría empezar con él bebiendo, hablando con otros piratas o contando una historia. Entonces, pasamos a cuando salta por la cubierta de su barca. Bueno, de su barco, no barca. Eso, saltando por la cubierta del barco, colgado de las cuerdas y luchando como un poseso. Habrá que manipular imágenes para conseguir el aspecto deseado. Pero será genial. Se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Lo siento. La piel de gallina te ponía yo a ti ahora. Allí, mirando para Cuenca. Ahí, pipa, pipa. A ver, el ascensor esté de mierda. Ya vais a hablar sobre mí, ¿eh? No tardarán. ¿Qué me está haciendo? ¿Hola? ¿Tienes un segundo? Claro que lo tienes. Ve al punto de ruta de tu mapa. Tengo otro encargo para ti. Quiero vincular las cámaras del edificio a un sistema central de vigilancia, pero la mayoría de... No están bien calibradas. Otra puerta cerrada. No pasará nada. Nivel 2. Hola, ya tienes acceso de seguridad de nivel 2. No está mal para tus primeras semanas. Primero busca el puesto de cámaras. Actualizaré tu comunicador. Desmond Mile. A ver qué leches. Es una curiosa medida de seguridad. Debes encontrar la combinación de números correcta para ajustar la onda. Fácil, ¿no? Elige un selector de números y cambia su valor. Cuando encuentres la combinación correcta deberías obtener acceso. No lo entiendo. A ver. Recorre los números pulsando de izquierda a derecha en él. Cambia los valores pulsando de izquierda a derecha en R. Número seleccionado. Valores del posible número. Ah, vale. Creo que ya sé. No lo entiendo. Es que no entiendo muy bien qué es lo que tiene que concordar ahí. Ni puta idea, tío. Ah, vale. La tenemos que cambiar hasta que demos con el... Casi es esa. Míralo. Ya está. Va a hackear a los tíos. Esto es lo que voy a escuchar. Y si queremos información acerca de los asesinos, los templarios o el observatorio o cualquier otra mierda que nos interese, Olivia, nos la das y punto. Entiendo, Leticia. Lo siento si ha dado esa impresión. Pero nosotros no pretendemos obstaculizar el proceso. Es que ahora no tenemos los recursos para hacer dos veces la investigación. Encontrar ese equilibrio es tu prioridad. Tus productos de ocio solo son un medio para pagar las facturas de un trabajo más importante. El mundo funciona así, ¿sabes? El dinero sucio compra hospitales. ¿Lo digas? Tranquila, Leticia. Estamos contigo. Nuestro mejor empleado está en ello, pero tardará un poco. Se cedió a ti. Bien. Y gracias. A los dos. Estaré pendiente de lo que entregáis. Hasta entonces te veré en la junta de accionistas, Olivia. Nos vemos pronto. Hasta luego. Tabarnak. Es muy pronto para tanta presión. Estos son templarios y yo sí, vamos. Vamos. Bien. ¿Y ahora qué? Pues lo que ha dicho. Concentrarnos en el observatorio. Asesinos, templarios, ¡qué locura! Pero siento curiosidad por esa junta de accionistas. ¿Y si te cuelas en la oficina de Olivier y buscas el calendario? Ah, ¿qué pasa? ¿No te gusta la idea? ¿Y si desvelo lo que has hecho, piratilla? Yo soy tu amo. No, no. Lo que pretendo decir es, no quiero arruinarte la vida, así que haz lo que te digo. Ahora. Sal a la ventana. No puedes entrar en la oficina de Olivier por la puerta principal, así que he abierto otra ruta. Arriba. ¿Sabías que Abstergo está dirigido por templarios? Ah, sí. Sé que suena a locura, pero bueno, el aterrizaje en la luna era falso, ¿no? Todo es posible. Muy bien. O cruzas esa puerta o saltas de la terraza. Esas son tus opciones. Ok. Vámonos. No puedo. Así se hace. Encuentra su ordenador. Rápido. Busca el calendario de la... A ver. Ahora, ten cuidado. Cuando los datos se mueven, hay programas de seguridad que vigilan constantemente el flujo de datos. Debes colarte entre los programas o destruirán tus datos y volverán al inicio. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Esa barra se vuelve en roja! Vale, vale, vale. Oh, mierda. ¿Y eso? No. ¡Eh! Uf, chaval. ¿Qué tonterías, tío? Para pirate en un ordenador. Melany. Cristopher Darby de Van. Olivia Garneau. Bueno, vamos a poner esto. Os voy a poner para que lo podáis leer todo, ¿vale? Luego yo ya lo leo más adelante, cuando esté editándolo, no tengo ningún problema. Pero no lo vamos a dejar aquí todo el rato. Lo voy a leer porque si no me va a tardar mucho el gameplay. Luego me leeré. Luego me leeré todo. ¿Vale? 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 Sí, lo estoy leyendo por encima. ¿De quién buscas recuerdos? ¿De qué siguiente proyecto hacer? Están hablando un montón de tontería. Vaya sigilo. Eres pirata de los pies a la cabeza, ¿eh? Ahora baja al vestíbulo. Hay una mensajera esperándote. Es cierto. Llevo horas planeando esto. Un momento. La recepcionista. Espera. Intentaré algo. ¿Quién le habrá dicho? Mira, mira, mira. Se va, se va, se va, se va, se va. Abre el chato. ¿Quién le habrá dicho? Apresúrate al vestíbulo antes de que detone tu auricular. Ni se te ocurra delatarme. He ocultado mis huellas, pero las tuyas no. Y este cabrón me está utilizando, ¿eh? Hijo de puta. ¿Te gusta el café largo? He practicado. Creo que te has pasado un poco de largo. Venga ya. No es un código encriptado, por el amor de Dios. Es una mierda de café. Vaya, mira quién viene por aquí. Hola, me acaban de llamar para recoger otra transferencia. Vaya, dijiste que venías a verme. Sí, claro, a eso también. A ver. Mmm, una conferencia en Chicago, muy bien. Gracias. Seguimos en contacto. Chao, Rebeca. Mensajeame. Más quisieras, Hastings. Bueno, la tía esta, al parecer, es una, es la que trabajaba con, con Desmond Miles. Y este es el otro. Disculpa por el pronto de antes. Estás del lado de los buenos, te lo prometo. Cuidaremos de ti. Confía en mí. Eso me han dicho, pero vamos, que yo no he caído. Así de primera, es la verdad. Bueno, vamos a lo nuestro, que es Edward Kenway. Voy a ver, voy a ver las figuritas que tengo ya. La del tío ese, que maté. Ese es, James Kidd, o debería decir Mary Ridd. El gordito. Ese es el español, Torres. Venga. Volvemos. Otra vez un recuerdo con Caroline. He tenido un resentimiento horrible. Te van a hacer daño. No lo soportaría. Tendré cuidado, te lo prometo. Y cuando esté hasta arriba de oro, mandaré a buscarte. En serio. Caroline, ven aquí. No te esfuerces. No puedo prometerte que vaya, Edward. Si te embarcas en esta... Empresa absurda. No te prometo nada. No te rindas, Caroline. Necesito que creas en mí más que nunca. Empezamos el juego en 1715. O sea, que llevamos tres años siendo asesinos, digamos. Sin quererlo, queriéndolo, pero siendo... Vaya, tu duro corazón debería ser más blando. O tus partes blandas, más duras. ¿Y cómo es que te interesan tanto sus partes, señor Rakan? Te gustaría conocer mis secretos, ¿verdad? Oh, sí. Dame una pequeña vista, ¿vale? O una grande, si es que eres un caballero de verdad. Abre la mano. ¡Oh! ¿Quién dispara? ¿Barcos colándose en el puerto? Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Vaya, qué sorpresa. El rey Jorge se ha cansado de nuestras travesuras. ¿Quién es ese? El capitán Woods Rogers. Y no me gustaría que me vieran. ¿Quién es? Queremos parlamentar con los hombres que se autodenominan gobernadores de esta isla. Charles Bain, Ben Hornigold y Ed Thatch Acercaos, por favor Vendrán por lo del perdón del rey ¿Qué diablos hace Hornigold? Mocoso, pusilánime ¿Qué estáis tramando? Agradezco vuestra cordialidad, Capitán Hornigold No confundáis mi decoro con deferencia, Gobernador Deseo escuchar lo que tengáis que decir Pero para nada estoy convencido Bien expresado Y es más de lo que esperaba de cualquier pirata Pero prometo un trato justo a todo el que me escuche Tenga paciencia, Gobernador Rodgers Esos frijones pronto demostrarán su auténtica naturaleza Calma, Comodoro Chamberlain Le he prometido equidad al Capitán Hornigold No le hará ni una pizca de bien Hombres como él emponzoñan la reputación de sus majestades Son un cáncer que aflige al nuevo mundo El rey quiere erradicarlos Por encima de todo ¿Esta es la plaza del pueblo? Lo más parecido que tenemos Increíble Está más sucia que una perrera Hornigold, dad el favor de llamar a tus hombres ¿Por qué siempre me? Dispertaos muchachos Y tomad esta motilga como si fuera vuestra Sí, pero el rey ha sido especialmente ineficaz A la hora de cambiar las cosas, ¿verdad? Y todos sus intentos han fracasado Tenga cuidado cuando hable de su majestad Está aquí por su brazo Tengo mis métodos, Comodoro Y espero que los cumpla ¿Por qué no puedo darle, tío? Mi realidad es para... Me cago en la puta Rápido, 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 rápido Mierda Ah, sí, 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 sí Todavía voy Y que me mata No, no, estoy bien todavía Todos los demás prosigan con sus quehaceres habituales ¡Vamos, moveos! ¡Vamos! Está persiguiendo ese hijo de puta todavía Comerciantes, constructores y carpinteros Y tráigalos a mi presencia por la tarde Debemos preparar esta fortaleza Deberíamos confiscar las almas, gobernador Envíe un mensaje claro y contundente a esos piratas No se juegan con los cemitarios del rey No deseo suscitar el resentimiento aquí, Comodoro Y aunque estamos bien armados Sus números son muy superiores La lenta persuasión es nuestra arma más eficaz Eso son tonterías Deberíamos hundir todas las naves que no hunden los colores del rey Todo lo que sea apartarse de eso demuestra nuestra debilidad Silencio, Com... Sí, señor Está más claro que el agua Venga Que pase algo ya Los mapas, Comodoro Estamos en posición El gobernador quiere convertir en hombres a los monos de esta isla Yo no Vuelve a tu puesto y espera órdenes Bueno, ¿y ahora qué? Lo que tardan, tío Venga, hombre ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Me ha visto uno, tío! ¡No me da cuenta! El que estaba detrás mía pensaba que le estaba dejando por el lateral que le estaba flanqueando y me ha visto se habrá girado, lo que sea Cualquiera de los mencionados piratas decide o decidiera Antes del 5 de septiembre del año de nuestro señor de 1718 Decide ante cualquiera de los secretarios de estado de Gran Bretaña o de España O ante un ordenador nombrado o en funciones de alguna de nuestras plantaciones De un gravar, nuestro clemente perdón habrá de aplicarse a tal pirata O piratas previamente mencionados Y por tanto hoy al acto o a los actos de piratería Siempre y cuando se han sido incognidos con anterioridad al 5 de enero Y por la presente ordenamos a todos nuestros almirantes, capitanes y otros oficiales que se encuentren en la mar Así como a todos nuestros gobernadores, comandantes de fuertes, castillos u otros lugares de nuestras plantaciones Y a todos nuestros oficiales, funcionarios civiles y militares Para que aprecen a cualquiera de estos piratas que se nieguen o resistan a rendirse No me jodas ¿Los de coño o qué? Campana no se toca No se van a ir los huevos, hombre Alquí, el que venga a tocar la campana no le reviento, eh Avisado que estáis ¿Qué coño me ha disparado, tío? Sin campanita, sabéis, queda Tocad los huevos a otro lado, ¿no? Espero que sean sensatos, caballeros Y acepten el perdón del rey lo antes posible Pues hasta entonces, quedarán confinados en Nassau Lo lamento, pero... Este perdón es la mejor opción Para evitar un juicio público El gobernador lo ha explicado con claridad, gusanos Llevad este mensaje Aceptad la protección del rey O arrasaremos esta ciudad y os colgaremos a todos por el cuello Calma Comodoro Chamberlain, somos mensajeros, no verdugos ¿Todavía? Oh, gracias, señor Dios lo bendiga Esto es un golpe de suerte, muchachos Aceptemos el perdón del rey para conservar la dignidad que nos queda Oh, maldición Mejor que me cuelguen antes de rendirme a ese pisa verde Usa la cabeza, Bain Aquí tuvimos una gran oportunidad Para coger algo y modelarlo en un gobierno gestionado por hombres visionarios Pero en dos años lo mandamos a la mierda No cometeré el mismo error Es verdad lo que dice No podéis asumirlo ¡A bien! Parugos Os veo en la hora ¡Os matarán a todos! ¡Cabrones! Necesito un trago Joder Podríamos haber matado al guardia ese Pero bueno ¿Qué más está? Si realmente me lo ha traslojado ¡Eh, eh, eh! ¡Estás cabrón! Ven aquí ¡Pero viejo puta! ¡Va con la leche ya! ¡Hala! ¡Imbécil! A ver ¿Para dónde hay que ir? ¡Va la noche inmediata! Hombre, lo suyo sería salir por la puerta, ¿no? Por esta puerta Pues vamos a salir ¡Por la noche a la noche a la vez! ¡Va! 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 Vale ¿Y este quién es? El Bain, ¿no? La trama de la pólvora Bueno, pues esa va a ser nuestra siguiente misión Que además ya la secuencia 7 Creo que la anterior también era 7 Y nada, chicos, lo dejamos aquí de momento Estamos avanzando El rey va a convertir Nassau en un sitio digno Según él, pero nos tenemos que rendir No creo que eso pase Así que nada, nos vemos en el siguiente gameplay Chao